Me pegó, me pegó. Te cuento algo que está un poquito más alegre. Cuéntame. Y es que Joe Manganiello fue visto en público por primera vez desde el anuncio de su divorcio con Sofía Vergara y lo vimos bien acompañado. Chequen nada más, estaba con Bubbles, la mascota que compartía con Sofía y de la que él obtuvo la custodia. Fueron fotografiados en Los Ángeles dando un paseo muy felices. Y ahora Sofía había dicho que este perrito, Bubbles, en realidad estaba mucho más apegado a él que a ella. Entonces yo creo que fue, ahora sí, que como un movimiento lógico, que él se quedara con Bubbles. Pero mientras, Sofía no se quedó atrás, porque al parecer ya tiene una nueva mascota, otro chihuahua que es. Ah, qué cocha lindo. Parece el perrito que estamos viendo en pantalla que la verdad es una cosita preciosa. Ay, ojalá puedan unirlos. Ay, sí. Para que sean amiguitos. Hermanos. Claro, hermanos. Medios hermanos. Hermanos lejanos. Pero la verdad me da gusto que ella tenga una nueva mascota. Obviamente un perrito es un miembro de la familia y a lo mejor ella necesitaba ese cariño en este momento. Y entendemos la parte en la que ella simplemente se lo dio porque sentía de pronto más conexión, más química con Joe en ese caso. Está bien, o sea, se vale pues tener que comprar otra mascota o tener que adoptar otra mascota, como quiera que lo hayan hecho. Así que bueno, que lo reemplace y lo disfrute. Y que lo cuide muy bien. Claro que sí, por supuesto. No. 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 Gracias por ver el video